Cuando nuestros compañeros nos quieren, nos lo demuestran de varias formas. Tú quieres descubrir si tu gato te ama, entonces estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, te invito a comentar cuántas de estas señales encuentras en tu gato, y así descubrirás si realmente te quiere o no. Ahora bien, comencemos. Número 1. Camina erguido. A través de su lenguaje corporal, los gatos nos dicen muchas cosas. Cuando caminan erguidos de cabeza a cola es porque son completamente seguros de sí mismos, por lo que se sienten en confianza y con cariño hacia la persona con quien conviven. Pero esta señal de cariño es más grande si viene acompañada con el siguiente punto. Número 2. Camina a tu lado. Aunque ellos no salen a correr o caminar largos tramos como un perro, en espacios reducidos suelen caminar a la par de su amo, ya que sienten la necesidad y hasta obligación de acompañarte. Es por eso que no se te despega cuando caminas dentro de casa o mientras estás en el jardín. Número 3. Te masajea. Seguramente alguna vez ya hayas sentido que tu menino te amasa con sus patas, como si te estuviera dando un masaje. Esto es consecuencia de sus recuerdos de cuando eran cachorros. Los gatos bebés a menudo tienen que amasar a la madre para obtener leche. Entonces, el resto de su vida se les queda la costumbre y ahora lo hacen contigo, lo que al mismo tiempo indica que te ve como su figura materna o paterna, según si el caso. Número 4. Te habla. Los gatos son capaces de, entre comillas, hablar con sus dueños a través de sonidos y movimientos. Si cuando le hablas a tu gato ves que él te responde de alguna manera, se podría decir que están platicando. Pero si quieres saber más sobre los sonidos de los gatos y qué significan, puedes ver nuestro video sobre el tema el cual está apareciendo en pantalla. Número 5. Se frota en ti. Cuando hacen esto, básicamente se están acicalando ellos solos. Tal vez ya notaste que lo hacen especialmente cuando están llegando a casa, pues pretenden quitarte el aroma de la calle para que huelas a ellos y a tu hogar, pues tu gato cree que es así como debes oler. Número 6. Juega contigo. Aunque hay algunos que pierden el interés en jugar a medida que van creciendo, por lo general nuestros felinos adoran jugar con la gente que les cae bien. El problema es que a veces no miden bien sus ataques jugando, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 7. Te lame y te da mordiditas. ¿Sabes a quiénes suelen lamer? Exacto, a otros gatos. Así que el hecho de lamerte se podría interpretar como una señal de aceptación de su parte. Además, si lo hace antes o después de haberte dado una mordida sin malicia, es porque le agradas bastante. Puedes ver un video completo sobre este tema haciendo clic en la tarjeta de arriba. Número 8. Come de tu mano. Esto ya lo he dicho varias veces. Que tu gato no tenga problemas con comer directamente de tu mano, es una demostración de total confianza y cariño de su parte, pues jamás aceptaría comer de ese modo con alguien a quien no quieran. Número 9. Recarga su cabeza contra tu mano. Esto es una especie de juego. Ellos demuestran cariño hacia las personas cuando acercas tu mano a su cabeza, y como respuesta tu compañero responde colocando su cara en tu mano durante algunos segundos. Algo así como si fuera un toro. Número 10. Duerme contigo. A veces pasa que nosotros mismos los llevamos cargando hasta la cama para que nos hagan compañía, pero otras veces estamos acostados y ellos llegan solos de pronto. ¿Te ha pasado? Pues cuando un gato se siente con tanta confianza como para entrar a la cama con un humano, es una señal de amor definitivo. Aunque mucha gente dice que los gatos son fríos y distantes, no es verdad, y eso queda demostrado con estas 10 señales que indican que tu gato te quiere. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo. Colitos a la derecha. ¡Suscríbete al canal!